Pero como no lo vi antes, ahora entiendo que se diga que el amor es ciego, ahora entiendo los consejos que buenos amigos me dieron. Pero como no vi el caparazón que cubría aquel rostro, que ocultaba tanta basura, risueño y con cara de ángel que apestaba de mentira. Pero, pero como pude caer en su trampa, pero como no vi su sucia jugada, pero como no noté que hacía tiempo acechaba para aprovechar el momento en que me devorara, como lo hizo, pero como no vi claro su aviso cuando dijo de improviso, sabía que haríamos el amor, sabía que esto ocurriría. ¡Qué estúpido, qué estúpido he sido! ¡Qué inocente en mis acciones! Yo que en ti había creído. Pues bien, no te odio, simplemente me das pena. Has dejado de ser mi angustia. Eh, pero, pero como pude caer en su trampa. Pero como no vi su sucia jugada, pero como no noté que hacía tiempo acechaba para aprovechar el momento en que me devorara, como lo hizo. Pero como no vi claro su aviso cuando dijo de improviso, sabía que haríamos el amor, sabía que esto ocurriría. ¡Qué estúpido, qué estúpido he sido! ¡Qué inocente en mis acciones! Yo que en ti había creído. Pues bien, no te odio, simplemente me das pena. Has dejado de ser mi angustia.